Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar la caverna de José Saramago. José Saramago nació en Aciñaga, Portugal, en 1922. El 16 de noviembre de 2022 se cumple el centenario de su nacimiento. Este año es el año Saramago y por eso hemos elegido una de sus novelas para celebrar en un libro, una hora, el día del libro 2022. José Saramago es un autor esencial que ha explicado como pocos el mundo que nos ha tocado vivir. José Saramago no solo ha construido una obra de una grandísima calidad literaria, innovadora, profunda, sino que además ha sido la conciencia del fin del siglo XX, haciendo la labor que todos esperan de los auténticos intelectuales, removiéndonos, inquietándonos y haciéndonos reflexionar. Es el autor de El año de la muerte de Ricardo Reis, Levantado del suelo, Memorial del convento, El evangelio según Jesucristo, La viuda, Ensayo sobre la ceguera, que ya les hemos contado en un libro una hora, o El hombre duplicado, entre otras muchas obras. Le concedieron en 1998 el Premio Nobel de Literatura. Murió en Tías, Lanzarote, en 2010. Hoy les contamos La caverna, primera novela publicada por José Saramago después del Nobel, y lo hacemos acompañados por Ramón Barea, por Manuela Velasco y Eugenio Barona, y acompañados por Pilar del Río, compañera de José Saramago, traductora y presidenta de la Fundación José Saramago. Es un placer enorme y un privilegio. La caverna es una novela profunda que nos invita a plantearnos quiénes somos y, sobre todo, qué sabemos de nuestro mundo. Más que nunca, hay que leer a Saramago. Vamos allá. El hombre que conduce la camioneta se llama Cipriano Algor. Es alfarero de profesión y tiene 64 años, aunque a simple vista aparenta menos edad. El hombre que está sentado a su lado es el yerno. Se llama Marcial Gacho y todavía no ha llegado a los 30. El más joven viste de uniforme, pero no está armado. El mayor lleva una chaqueta civil y unos pantalones más o menos conjuntados. Usa la camisa sobriamente abotonada hasta el cuello, sin corbata. La vieja camioneta está cargada de loza, por eso viajan despacio. La entrega de las mercancías, no consideradas de primera o segunda necesidad, como es el caso de las lozas bastas, se hace de acuerdo con los horarios establecidos a media mañana. Pero Marcial Gacho, guarda interno, tiene que fichar por lo menos media hora antes de que las puertas del centro se abran al público. La hija de Cipriano Algor, que se llama Marta, de apellidos Isasca, por parte de la madre ya fallecida y Algor, por parte del padre. Solo disfruta de la presencia del marido en la casa y en la cama seis noches y tres días de cada mes. En una de estas noches se quedó embarazada, pero todavía no lo sabe. La región es fosca, sucia. Están en el cinturón agrícola o cinturón verde, aunque el único paisaje son millares de hectáreas con grandes armazones de techo plano, rectangulares, hechos de plástico, entre el gris y el pardo. Luego llegarán al cinturón industrial, con instalaciones fabriles de todos los tamaños. Luego comienza la ciudad, que se ve a lo lejos. Y lo primero son aglomeraciones caóticas de chabolas hechas de materiales precarios. De vez en cuando, por aquella zona, un camión cargado de alimentos es asaltado y vaciado en menos tiempo de lo que se tarda en contarlo. La furgoneta de Ciprián Algor se ha librado hasta ahora. Entre las chabolas y los primeros edificios de la ciudad hay un ancho espacio libre, pero ya explanado para futuras construcciones. Al fin llegan al centro. Al fondo, un muro altísimo, oscuro, mucho más alto que el más alto de los edificios que bordeaban la avenida, cortaba abruptamente el camino. En realidad no lo cortaba. Suponerlo era el resultado de una ilusión óptica. Había calles que a un lado y a otro proseguían a lo largo del muro, el cual, a su vez, muro no era, más sí la pared de una construcción enorme, un edificio gigantesco, cuadrangular, sin ventanas en la fachada lisa, igual en toda su extensión. Han llegado diez minutos antes de la hora de entrada de Marcial Gacho. No puede retrasarse porque perdería su posición en la lista de los candidatos a guarda residente. Cuando ascienda, tendrán que irse a vivir al centro. El alfarero mira el reloj. Todavía es pronto. En los días en que trae al yerno es inevitable tener que aguardar dos horas a que habrá el departamento de recepción que tiene asignado. Pero ocupará un buen lugar en la fila, eso sí. Cuando llega, ocupa el número 13. Casi una hora después llega su turno. Baja de la furgoneta, se acerca al mostrador de recepción con los papeles de costumbre, el albarán de entrega por triplicado, la factura correspondiente a las ventas certificadas de la última partida, el control de calidad industrial que acompaña a cada lote y la confirmación de exclusividad por la que la alfarería se compromete a no establecer relaciones comerciales con otro establecimiento para la colocación de sus artículos. Como es habitual, un empleado se aproximó para ayudar a la descarga, pero el subjefe de recepción lo llamó y le ordenó, descarga la mitad de lo que trae, compruébalo por el albarán. Cipriano Algor, sorprendido, alarmado, preguntó. ¿La mitad? ¿Por qué? Las ventas bajaron mucho las últimas semanas. Probablemente tendremos que devolverle por falta de salida lo que hay en el almacén. Cipriano Algor pide hablar con el jefe del departamento, pero le dicen que no vale la pena. A Cipriano Algor le tiemblan las manos, mira alrededor, perplejo, implorando ayuda. Miren en qué situación estoy. Un hombre trae aquí el producto de su trabajo. Sacó la tierra, la mezcló con agua, la batió, amasó la pasta, torneó las piezas que le habían encargado, las coció en el horno. Y ahora le dicen que solo se quedan con la mitad de lo que ha hecho y que le van a devolver lo que tienen en el almacén. Quiero saber si hay justicia en este procedimiento. El subjefe de recepción le dice que puede ser por la aparición de unas piezas de plástico que imitan al barro y que parecen auténticas, con la ventaja de que pesan menos y son mucho más baratas. Cuando terminan el recuento, el subjefe le dice que no debe traer nada más hasta que no tenga noticias de ellos. El alfarero entra en la furgoneta, arranca con brusquedad. Algunas cajas mal sujetas después de la media descarga se escurren y chocan violentamente contra la puerta de atrás. Sale a la luz del día. Vuelve a casa. Atraviesa el cinturón verde rápidamente. Después toma una carretera secundaria. Hay unos restos escuálidos de bosque, unos campos mal ordenados, un riachuelo de aguas oscuras y fétidas. La población comienza unos 100 metros más allá. La carretera hace una curva ancha donde termina la población. Pasada la última casa, se ve, en la distancia, un gran moral que no debe de tener menos de unos 10 metros de altura. Allí está la alfarería. Un día, en un congreso literario celebrado en la Universidad de Alberta, en Canadá, José Saramago visitó un centro comercial y se quedó asombrado. El mundo estaba dentro. Tenía playas y árboles, selva tropical y pistas de hielo, calles, terrazas, parques para niños y, obviamente, todas las tiendas y todas las marcas de Oriente y de Occidente. Era un lugar limpio, seguro, amable, construido para que los consumidores fueran felices. Los consumidores. Más tarde, en conversaciones con amigos, José Saramago comentó que las antiguas catedrales y las universidades habían dado paso al centro comercial y que esos templos del consumo son los que convocan, estimulan y, de alguna manera, forman a los hombres y a las mujeres de este tiempo. Aquella visita prendió en José Saramago. Por otro lado, otra visita a un museo de artes populares en Brasil y la confirmación de la pérdida de algunos oficios como el de alfarero y los anuncios de construcción de un gran centro comercial a la entrada de Lisboa se convirtieron en piezas que iban encajando y construyéndose como la base de un libro al que por nada del mundo quería renunciar. La vivienda y la alfarería fueron construidas en este amplio terreno, probablemente una antigua era o en un ejido en cuyo centro el abuelo alfarero de Cipriano Algor, que también usara el mismo nombre, decidió, en un día remoto de lo que no quedó registro ni memoria, plantar el moral. El horno, un poco apartado, ya era obra modernizadora del padre de Cipriano Algor, a quien también le fue dado idéntico nombre y sustituía otro horno, viejísimo, por no decir arcaico. Sobre sus vetustos cimientos se construyó el horno actual, este que coció la carga de la que el centro solo quiso recibir la mitad y que ahora haya frío espera que lo carguen de nuevo. Aparca y se queda allí unos minutos, pero la voz de la hija diciéndole que el almuerzo está listo le obliga a moverse. Marta aparece entre las puertas, Cipriano Algor entra, le da un beso a la hija y entra en el cuarto de baño. Comen en la cocina sentados ante una gran mesa. Tras la muerte de la madre, Justa y Sasca, los dos comen en un extremo, el padre a la cabecera, Marta en el lugar que la madre dejó vacío y frente a ella Marcial, cuando está. ¿Cómo le ha ido la mañana? Bien, lo habitual. Marcial telefoneó. ¿Ah, sí? ¿Y qué quería? Que había estado hablando con usted sobre lo de vivir en el centro cuando lo asciendan a guarda residente. Ah, sí, sí, hablamos de eso. Estaba enfadado porque usted volvió a decir que no está de acuerdo. Entre tanto lo pensé mejor. Creo que será una buena solución para ambos. ¿Qué le ha hecho de repente mudar de ideas? ¿No querrás seguir trabajando de alfarera el resto de tu vida? No, aunque me gusta lo que hago. Debes acompañar a tu marido. Mañana tendrás hijos. Tres generaciones comiendo barro. Es más que suficiente. ¿Y usted está de acuerdo en venirse con nosotros al centro? ¿En dejar la alfarería? Dejar esto. Nunca. Eso está fuera de cuestión. Marta se levanta para cambiar los platos. El padre piensa que es mejor que se lo cuente ya. Marta lo mira inquieta. No es habitual en él que baje así la cabeza para comer. Y al final se lo cuenta. Marta piensa en llamar a Marcial enseguida para que él hable con el jefe del departamento de compras e intente descubrir cuáles son las intenciones del centro. Cipriano piensa que no le darán ninguna explicación. Marta no quiere discutir. Mira alrededor y repara por primera vez en que todo está como cubierto de barro. Y se le angustia el corazón cuando piensa que nunca más verá la alfarería cuando vayan a vivir al centro. Como si estuviese despidiéndose de la persona a quien más ama. Marta llama y deja un recado. Marcial Gacho telefonea al final de la tarde. Responde a la mujer con breves y mal ligadas palabras, con una voz ausente. Marta comprende que el marido está delante de testigos. La organización del centro fue concebida y montada según un modelo de estricta compartimentación de las diversas actividades y funciones. El teléfono tarda una semana en volver a sonar. Durante ese tiempo el alfarero ocupa sus horas en pequeños trabajos, algunos innecesarios. La tarde en que durante más de tres horas cayó una de esas lluvias finas y monótonas a las que antes se le daba el nombre de calabobos, estuvo todo el tiempo sentado en un tronco debajo del alpendre, unas veces mirando al frente con la fijeza de un ciego que sabe que no verá si vuelve la cabeza en otra dirección, otras veces contemplando las propias manos abiertas, como si en sus líneas, en sus encrucijadas, buscase un camino, el más corto o el más largo. En general, ir por uno o por otro, depende de la mucha o poca prisa que se tenga en llegar, sin olvidar esos casos en que alguien o algo nos va empujando por la espalda sin que sepamos por qué ni hacia dónde. Cuando deja de llover, Cipriano Algor se va andando al cementerio. Permanece algunos minutos junto a la tumba de su mujer, no para rezar unas oraciones que ha olvidado. Le cuenta justa lo que ha pasado. Tres años lleva ahí abajo, sin aparecer en ninguna parte, ni en la casa, ni en la alfarería, ni en la cama, ni a la sombra del moral, ni bajo el sol abrasador de la barrera. No ha vuelto a sentarse a la mesa, ni al torno. No retira las cenizas caídas de la parrilla, ni vuelve las piezas que se están secando. No pela las patatas, no amasa el barro, no dice así son las cosas. Cipriano. Cipriano Algor no se queda más de tres minutos. Sabe que lo importante es haber venido, lo importante es el camino que se ha hecho. Murmura mientras va caminando hacia la salida del cementerio. Ya va callado cuando se cruza con una mujer vestida de luto que le saluda y le dice que mañana irá a comprar un cántaro a la alfarería y que espera que sea mejor que el último, que se le quedó el asa en la mano cuando lo levantó. Cipriano Algor le responde que él le regalará un cántaro nuevo. Cuando Cipriano Algor dobló en la última manzana de la población y miró hacia el lugar donde se encuentra la alfarería, vio encenderse la luz exterior. Un antiguo farol de caja metálica colgado sobre la puerta de la vivienda y aunque no pasase una sola noche sin que lo encendiese, sintió esta vez que el corazón se le reconfortaba y se le serenaba el ánimo, como si la casa estuviese diciéndole, estoy esperándote. El alfarero llegó al final del camino y respiró hondo. Recortado sobre la baza cortina de nubes grises, el moral aparecía tan negro como le obliga su propio nombre. La vieja garita del perro está allí, vacía desde hace años, cuando su último habitante murió en brazos de justa y ella le dijo al marido, no quiero nunca más un animal de estos en mi casa. Después del Nobel aparecieron en la vida de José Saramago personas que antes no estaban y le llegaron invitaciones tentadoras para que de alguna manera pasara a la otra orilla del sistema. Algunos cortejos que hasta entonces no hubieran sido verosímiles se produjeron. Hubo puertas que se abrieron como tocadas por la magia y todo eso le hizo pensar en la alegoría de la caverna de Platón, en si realmente se ve la realidad o es la proyección de la realidad sutilmente planificada lo que impera en el mundo y en las distintas circunstancias de los seres humanos. Entonces, cuando llegó a Lanzarote, se puso a escribir La caverna, una novela en la que se narra la perplejidad de un ser humano que ha trabajado con sus manos y con su sensibilidad y de pronto se da cuenta de que ya no hay lugar para él en la sociedad tecnificada donde lo que produce y lo que él es carece de utilidad. El alfarero y su perro encontrado vivirán una serie de peripecias en torno a un centro comercial. Será una novela de respuesta a quienes se preguntaban quién sería José Saramago tras el Nobel. Pues miren, un ser humano capaz de escribir sobre un humilde alfarero. En la entrada oscura de la caseta se mueve una cintilación. Cipriano Algor quiere saber qué es aquello. Se agacha. Son dos ojos. Un perro. Se lo dice a su hija cuando entra. Marta acaba de lavarse y cambiarse de ropa antes de preparar la cena. El padre le pregunta si tiene algo para darle de comer y Marta le da unos restos del almuerzo y unos trozos de pan. Cipriano Algor pone el plato de comida en el suelo. Retrocede tres pasos, pero el perro no sale del abrigo. Espera un minuto. Después se retira y entra en casa, pero no cierra completamente la puerta. Distingue un bulto negro que sale de la garita y se acerca al plato. Durante la cena el padre le cuenta a su hija lo de la viuda y el cántaro. La viuda es Isaura Estudiosa. Padre e hija se despiden con un beso antes de irse a dormir. No se olvide de ir a ver cómo está su perro. Por ahora es solo un perro que pasaba por aquí y consideró que la caseta le venía bien para resguardarse de la lluvia. Por tanto, no te precipites diciendo que es mi perro. Ni siquiera lo he visto. No sé si me gusta. Suponiendo que se quedará con el perro, ¿qué nombre le va a poner? Tal vez a este le llame perdido. El nombre le sienta bien. Hay otro que todavía le sentaría mejor. ¿Cuál? Encontrado. Sí, me parece una buena idea. Estaba perdido y ha sido encontrado. Ese será el nombre. Y el perro está allí por la mañana, esperándole. Cipriano Algor le da el desayuno, le llama por su nuevo nombre. Le pone un cuenco grande de barro lleno de agua limpia. Tras el desayuno, Cipriano Algor escoge un cántaro del almacén de obra acabada. Lo coloca cuidadosamente en la furgoneta, ajustándolo para que no ruede. Abre la puerta cerca de la caseta de encontrado y el perro sube a la furgoneta. Quiere asegurarse de que no es de ningún vecino. Antes de llegar a la calle donde vive Saura Estudiosa, el alfarero llama a la puerta de doce vecinos. No es de nadie. La viuda le da unos buenos días mucho más sonoros de lo que pediría la naturalidad. Cipriano Algor le dice que viene a cumplir lo prometido, a traerle su cántaro. La mujer extiende las dos manos para recibir el cántaro por la panza, lo sostiene contra el pecho y se lo agradece otra vez. Tienen una conversación muy agradable y el alfarero vuelve a su casa. Al entrar oye la voz de la hija hablando por teléfono. Habla con Marcial Gacho. Ha conseguido hablar con el jefe del departamento. No han decidido aún nada, pero Marcial Gacho cree que no le volverán a comprar cacharrería. He tenido una idea mientras usted andaba por ahí paseando al perro. Qué mirífica idea se te ha ocurrido. Que fabriquemos otras cosas. ¿De qué estás hablando, mujer? De que deberíamos ponernos a fabricar muñecos. ¿Muñecos? ¿Muñecos? Jamás he oído una idea más disparatada. Sí, señor padre mío, muñecos. Estatuillas, monigotes, figurillas, baratijas, adornos con pies y cabeza, llámelos como quiera. Pero no comience a decir que es un disparate sin esperar el resultado. Después de tanto tiempo haciendo vajillas, debo de haber perdido la mano para modelar. Lo mismo digo yo. Pero si nuestro perro se perdió para poder ser encontrado, también estas, nuestras manos perdidas, la suya y la mía, podrán, quién sabe, volver a ser encontradas por el barro. Cipriano Albor viró a la hija en silencio. Después tomó un poco de barro y le dio la primera forma de una figura humana. ¿Por dónde empezamos? Por donde siempre hay que empezar. Por el principio. Tienen tres días para preparar la presentación del proyecto. Es lunes. El jueves, cuando Cipriano vaya a recoger a Marcial, le llevará al jefe del departamento de compras la propuesta de fabricación de muñecos, con diseños, modelos y precios. Harán media docena de tipos. Deciden que sean muñecos de pie, pintados. Consultarán una vieja enciclopedia para encontrar modelos. Encuentran muchos tipos, pero deciden el bufón, el payaso, la enfermera, el esquimal, el mandarín y el asirio de las barbas. Son tres días de actividad intensa, de nerviosa excitación, de un continuo hacer y deshacer en el papel y en el barro. Marta hace tres series de diseños. El alfarero hace, deshace y rehace muñecos casi irreconocibles en las primeras tentativas, aunque ganando forma y sentido a medida que los dedos comienzan a interpretar por cuenta propia. Lo que este barro esconde y muestra es el tránsito del ser en el tiempo y su paso por los espacios. Las señales de los dedos, los arañazos de las uñas, las cenizas y los tizones de las hogueras apagadas, los huesos propios y ajenos, los caminos que eternamente se bifurcan y se van distanciando y perdiendo unos de los otros. Este grano que aflora la superficie es una memoria, esta depresión, la marca que quedó de un cuerpo tumbado. El cerebro preguntó y pidió. La mano respondió e hizo. Marta lo dijo de otra manera. Ya le he cogido el tranquillo. Cuando llega el día, con los diseños bajo el brazo, Cipriano Algor solicita hablar con el jefe del departamento. Aparece uno de los subjefes. A Cipriano Algor no le satisface tener que contar su historia a alguien que por lo general no tiene otra utilidad en el organigrama y en la práctica que servir de parapeto a quien jerárquicamente está por encima. El subjefe, de hecho, corta bruscamente la palabra al alfarero, toma la propuesta y los diseños y se aparta. Unos minutos después llama a Cipriano Algor y le lleva ante el jefe. Los diseños están alineados sobre la mesa ante él, como cartas de un solitario. Lo primero que le dice es que el centro ha decidido dejar de comprar los productos de su empresa y que tienen en el almacén, ya sin posibilidad de liquidación, incluso a precio de saldo, una cantidad grande de artículos de su alfarería, que están ocupando un espacio, así que le pide que proceda a su retirada en el plazo máximo de dos semanas. Aparte de eso, el jefe del departamento se pone a mirar los diseños. Le pido disculpas por el tiempo que le he robado, señor. Le dejo los diseños para su apreciación, a no ser que ya haya tomado una decisión. El jefe le dice que no ha tomado aún la decisión, pero que será rápido, que tal vez mañana le diga algo y que tal vez la respuesta sea positiva. Cipriano Algor todavía tiene que esperar casi una hora para ir a recoger al yerno. Pepe, Greta y Camoes podrían ser nombres de huracanes, pero son los nombres que recibieron los perros que llegaron a casa de José Saramago y se quedaron. Pepe conversaba con José Saramago. Sabían qué decirse y hasta qué pensaban. Es el perro de las lágrimas de ensayo sobre la ceguera. Camoes fue el último en llegar. Era alto, desgarbado, de pelo negro y rizado, con una especie de corbata blanca que rompía la monotonía del color. Camoes no tenía características humanas. Era un perro consciente de serlo, sin aires de grandeza. Comía, guardaba la casa, se peleaba con los pájaros y con el jardinero, se acercaba a los dueños con pasión animal, regalaba lagartijas que depositaba en las alfombras, jugaba con el viento y saltaba las escaleras sin acertar nunca en los peldaños. Es el perro de la caverna, el simpático encontrado que acompaña al alfarero y le da su calor. Cuando José Saramago murió, Camoes se dio cuenta y lloró una noche entera. Eran aullidos tremendos que nadie podía consolar. Iba por los lugares de su dueño olfateando en vano, aullando, gritando desesperado. Al perro encontrado no le gusta Marcial. A Cipriano Algor no se le ocurre, durante el camino entre el centro y la alfarería, hablarle al yerno de la misteriosa aparición del animal. Marcial se enfada porque tampoco le han contado la idea de los muñecos. Por el camino discuten un poco y el alfarero termina pidiéndole perdón. Marcial no habla, solo pone la mano izquierda sobre la mano derecha del suegro que sostiene el volante. Piensan qué hacer con todo lo que está en el almacén del centro y a Cipriano Algor se le ocurre que podrían dejarlo todo en una cueva en el campo. Como de costumbre, se detienen ante la puerta de sus mal avenidos compadres, justo el tiempo para que Marcial entre, dé un beso a la madre y al padre, se informe de cómo andan de salud desde la última vez y salga en cinco minutos. El perro encontrado le ladra y luego le muerde. Marcial dice que a él no le conocen ni los perros. En el resguardado silencio del dormitorio, entre las sábanas revueltas por la amorosa agitación de todavía hace poco, el hombre oyó a su mujer comunicarle que tiene atrasada la menstruación dos días y la noticia se le apareció como algo inaudito y definitivamente asombroso. Marcial gacho que apenas una hora antes había confesado niño era al final, sin imaginarlo, padre embrionario desde hace unas semanas. Lo que demuestra una vez más que nunca nos deberíamos sentir seguros de aquello que pensamos ser porque en ese momento pudiera muy bien ocurrir que ya estemos siendo cosa diferente. Dudan si el niño nacerá antes o después del traslado al centro. Marcial espera que sea así porque así tendrá mejor asistencia médica. Marcial le pide a Marta que a partir de ahora trabaje menos en la alfarería y que dentro de dos o tres meses lo deje definitivamente, pero ella no cree que su padre pueda hacer el trabajo solo si el centro les encarga el pedido de las figuras. Aquella noche Cipriano Algor duerme mal. Lleva ya mucho rato con encontrado cuando Marcial le llama para el desayuno. Es la primera vez que el yerno hace tal cosa. El teléfono suena cuando Marta está quitando la mesa. A Cipriano Algor le tiembla la mano al tomar el auricular. El resultado ha sido positivo. En una primera fase les encargan 200 figuras de cada modelo. La posibilidad de nuevos encargos dependerá de la manera en que los clientes reciban el producto. Cuando cuelga, Marta corre hacia el padre y lo abraza con fuerza, sin una palabra. Marcial también se aproxima al suegro y dice que las cosas a veces van mal, pero después llega un día que solo trae noticias buenas. Si estuviese Cipriano Algor apenas un pelín más interesado en lo que se decía, si no lo distrajese la alegría del trabajo ahora garantizado, ciertamente no dejaría de querer saber de qué otra u otras buenas noticias había sido este día aportador. Por otra parte, el pacto de silencio hace pocas horas acordado entre los prometidos padres casi se rompe allí. De eso se dio cuenta Marta al mover los labios como para decir, padre me parece que estoy embarazada. Sin embargo, consiguió retener las palabras. No lo percibieron. Marcial firme en el compromiso asumido. Ni Cipriano inocente de cualquier sospecha. Cuando Marcial vuelve a marcharse, padre e hija empiezan a planificar el trabajo. Hablan de tiempos, de materiales, de moldes, pero Marta sabe que tiene que decírselo a su padre. Padre, creo que estoy embarazada. Las cejas de Cipriano Algor se yerguen de golpe. La expresión del rostro pasa de la extrañeza a una perplejidad sorprendida, a la confusión. Luego parece buscar las palabras más adecuadas a la circunstancia, pero solo encontró estas. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué me lo dices así? Marta siente unas ganas locas de reír, pero de repente se le saltan las lágrimas. Marcial ya lo sabe. Se lo dije cuando llegó. Por eso estabais tan diferentes de lo habitual ayer por la mañana. ¿Qué ocurrencia? Eso fue una impresión suya. Estábamos como siempre. Si te figuras que tu madre y yo nos quedamos como siempre en tu primer día. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Preocupaciones, padre, ya tiene y de sobra. A Cipriano Algor no le ha sentado bien que Marta no se lo haya dicho. Marta se pone a llorar y luego le dice que pensó en Isaura Estudiosa. Pensé que si está interesado en ella, como a veces me parece, llegar diciéndole que está esperando un nieto podría hacerle caer en la cuenta. Quizá hacerle notar que... Así que es imbécil y ridículo. Esas palabras son suyas, no mías. Ha dicho con otros términos. El vegestorio viudo que andaba por ahí exhibiéndose, echándole miradas tiernas a una mujer viuda como él, pero de las jóvenes. Y de pronto aparece la hija del vegestorio dándole la noticia de que va a ser abuelo. Que es como quien dice, acaba con eso. Tu tiempo ya no da para más. Limítate a pasear al nietito y alzar las manos al cielo por haber vivido tanto. Marta le pide perdón y el llanto regresa irreprimible. El padre le pasa despacio las manos por el pelo. Déjalo. El tiempo es un maestro de ceremonias que siempre acaba poniéndonos en el lugar que nos compete. Vamos avanzando, parando y retrocediendo según sus órdenes. Nuestro error es imaginar que podemos buscarle las vueltas. Marta toma la mano de su padre y la besa, apretándola con fuerza contra los labios. Ciprián Olgor sale a la explanada confundido por el inevitable pensamiento de que ha sido injusto con la hija y consciente de que acaba de decir de sí mismo sólo lo que hasta hoy se ha negado a admitir, que su tiempo de hombre llega a su fin, que durante estos días la mujer llamada Isaura Estudiosa no ha sido sino una fantasía de su cabeza. Y es entonces cuando renuncia a tener trato de cualquier especie con Isaura Estudiosa. Otra de las decisiones importantes que toma Ciprián Olgor es verbalizada cuando ya ha pasado la primera semana de creación, cuando han comenzado a secar las cosas del almacén del centro, cuando han empezado a sacarlas, cuando Marcial ha vuelto. Entonces un día plantea que van a hacer cuando a él le asciendan y Marta y él se vayan a vivir al centro. El trabajo proseguirá normalmente. Satisfaré nuestros compromisos en tanto me sea posible, sin más quejas ni protestas. Y cuando Marcial sea ascendido consideraré la situación. Vista la imposibilidad de mantener en funcionamiento la alfarelía, la cierro y dejo de ser suministrador del centro. Muy bien. ¿Y de qué va a vivir luego? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Acompañaré a mi hija y a mi yerno a vivir en el centro, si todavía me quieren con ellos. La imprevista y terminante declaración de Ciprián Olgor tiene efectos diferentes en la hija y en el yerno. Marcial abraza con fuerza al suegro. Marta mira al padre, primero con escepticismo, como quien no acaba de creer lo que oye, pero poco a poco el rostro se le va iluminando de comprensión. Le pasa la mano por la cara con un gesto demorado y tierno, casi maternal. Ciprián Olgor pone la mano sobre los hombros de la hija, después la trae hacia sí, le da un beso en la frente y en voz baja le da las gracias. La breve palabra que ella quería oír y leer en sus ojos. En muchos lugares muchas personas entendieron que este libro se podía leer también como un pacto, un abrazo. El autor del levantado del suelo estaba ahí y seguía escribiendo. La caverna fue leída y contada en numerosos países, pero en América Latina fue recibida de forma especial. Tal vez haya que leerla o releerla para comprender ciertas soledades de los lectores y como algunos libros, siendo ficción, siendo literatura, acompañan y sostienen. José Saramago escribió La caverna mirando las figuras de barro creadas por Dorotea, alfarera de Lanzarote, un hombre y una mujer desnudos, capaces de la fertilidad y la vida y tal vez deseando esa misma fertilidad creativa para la humanidad de la que formaba parte. En su casa se celebró el final de ese libro con emoción y con muchos abrazos. He terminado el libro, dijo. Era ya noche cerrada, pero hasta el cielo se iluminó. A partir de ese día, Cipriano Algor solo interrumpió el trabajo en la alfarería para comer y dormir. Su poca experiencia en las técnicas le hizo empeorarlo todo cuando se equivocó en las cantidades de barro, agua y fundente necesarias para una mezcla equilibrada. Los tres primeros días se le fueron haciendo y deshaciendo, desesperándose con los errores, maldiciendo su torpeza, estremeciéndose de alegría siempre que lograba salir bien de una operación delicada. Marta ofreció su ayuda, pero él le pidió que lo dejasen en paz. En la mañana del cuarto día, como si los maliciosos y esquivos duendes, que eran los diferentes materiales, si hubiesen arrepentido del modo cruel con que habían tratado al inesperado principiante en el nuevo arte, Cipriano Algor comenzó a encontrar suavidades donde antes solo había enfrentado asperezas, docilidades que lo llenaban de gratitud, secretos que se desvelaban. Se levanta de la cama con la primera luz del alba, despacha el desayuno en dos bocados y se mete en la alfarería hasta la hora del almuerzo. Después trabaja durante toda la tarde y hasta bien entrada la velada, haciendo apenas un intervalo rápido para cenar con frugalidad. La hija protesta, pero él se siente bien. Nunca me he sentido tan bien en la vida. El día que toca va a buscar a Marcial, que aún no sabe nada de su ascenso y que se decide ayudarle en la alfarería. Cipriano Algor siempre se ha negado, pero esta vez le deja. Al día siguiente la pareja come con los padres de Marcial y Cipriano Algor se queda solo. A la hora de la siesta una llamada le despierta. Es Isaura Madruga, que ese era su nombre de soltera. Viene solo a decirle a Marta que ha encontrado trabajo y que trabajará en una tienda atendiendo el mostrador. Después de un eterno silencio, Isaura hace ademán de marcharse. Y a Cipriano Algor no se le ocurre nada mejor que dejar salir una pregunta que más tarde le hará darse puñetazos en la cabeza. ¿Qué me dice de nuestro cántaro? Sigue prestándole buen servicio. Cipriano Algor se infligirá puñetazos como castigo por lo que considera una estupidez sin perdón, pero Isaura Madruga no suelta una insultante carcajada, no se ríe inclemente, ni siquiera sonríe. Al contrario, se pone muy seria, cruza los brazos sobre el pecho como si estuviese todavía abrazando el cántaro. Ahora que Isaura Madruga se ha retirado después de haber dicho en un murmullo hasta otro día, ahora que ha salido por esa puerta como una sombra sutil, ahora que ha encontrado, después de haberle hecho compañía hasta el principio de la rampa que conduce a la carretera, acaba de entrar en la cocina con una expresión claramente interrogante en la inclinación de la cabeza, en el meneo de la cola y en el levantar de las orejas, es cuando Cipriano Algor se da cuenta de que ninguna palabra ha respondido a su pregunta, ni un sí, ni un no, sólo aquel gesto de abrazar el propio cuerpo, tal vez para encontrarse en él, tal vez para defenderlo o de él defenderse. La primera hornada fue de trescientas estatuillas, o mejor de trescientas cincuenta, contando ya con la posibilidad de estragos, no cabía más. Sucedió que era el día de descanso de Marcial, sucedió por tanto que para Marcial fue un duro día de trabajo. Marta se da cuenta de que no podrán llevarse a Encontrado al centro, no aceptan perros. Piensa que a Isaura no le importaría hacerse cargo de Encontrado, incluso que para ella sería una gran alegría. Marta se compadece de Isaura porque tiene claro que ella quiere a Cipriano, pero no consigue traspasar la barrera que él ha levantado. A Cipriano se le ha ocurrido plantear al centro llevar esas primeras trescientas figuras para empezar a vender, pero la idea se vuelve contra él cuando el subjefe, a quien se lo comenta, dice que eso le servirá para hacer una prueba y ver si la gente le gusta. Durante los siguientes días trabajan más todavía, tanto que durante dos días se les olvida dar de comer al perro. Pero está cerca el día de hacer la primera entrega. Cipriano Algor va a buscar a Marcial, como siempre. Cipriano le cuenta las novedades. Marcial pregunta por Marta y cuando van a la altura de las chabolas, Marcial le dice que le acaban de ascender. Ya es guarda residente del centro. Cipriano Algor gira la cabeza hacia el yerno. Lo mira como si le estuviese viendo por primera vez. Marta recibió la noticia sin manifestar ningún sentimiento. Lo que se sabe que va a ocurrir, en cierta manera, es como si ya hubiese ocurrido. Las expectativas hacen algo más que anular las sorpresas. Embotan las emociones, las banalizan. Todo lo que se deseaba o temía ya había sido vivido mientras se deseó o temió. No podrán llevarse más que pocas cosas, o sea, que mudanza a mudanza no habrá. Marta acepta lo inevitable y piensa que volverá de vez en cuando para abrir las ventanas. A la mañana siguiente, Cipriano Algor lleva las figurillas acabadas al centro. Las otras ya se encuentran en el horno, a la espera de su turno. Se lleva encontrado. El siguiente viaje al centro lo hacen Marcial, Cipriano y Marta. Van a ver por primera vez el apartamento en el que vivirán. Aparcan en el lado en el que habitan los residentes. Dos ventanas de esas son suyas. Y tienen suerte porque hay apartamentos cuyas ventanas dan al centro. El apartamento está en el piso 34 y todavía hay 14 pisos por encima. Las ventanas no se pueden abrir. Marcial saluda a sus colegas, presenta a su familia, toman un ascensor acristalado. No se ve a casi nadie. Marcial metió la llave, abrió y se apartó a un lado. ¿Pueden entrar? Por favor, llegamos a casa. Dijo en voz alta fingiendo un entusiasmo que no sentía. No estaban contentos ni excitados por la novedad. Marta se detuvo en el umbral. Después dio tres pasos inseguros. Miró alrededor. Marcial y el padre se mantuvieron detrás. Tras unos momentos de vacilación, como si tuviese dudas sobre lo que sería más conveniente hacer, se dirigió sola a la puerta más próxima. Miró dentro y siguió adelante. Su primer conocimiento de la casa fue así, pasando rápidamente del dormitorio a la cocina, de la cocina al cuarto de baño, de la sala de estar, que será también comedor, al pequeño compartimiento destinado al padre. Los muebles son nuevos, todo es nuevo. Cuando termina la visita y por la diferencia entre el aire con que entran y el aire con que salen, parece haber valido la pena. Descienden directamente del piso 34 al bajo y allí Cipriano Algor tiene la sensación de que el suelo vibra. Marcial le dice que son excavadoras que están trabajando para hacer nuevos almacenes frigoríficos y más aparcamientos. Marcial se queda allí. Padre e hija vuelven a casa, la casa de la alfarería. Hablan poco, poquísimo. La noticia llega al cuarto día. Suena el teléfono. Es el jefe del departamento. Buenas tardes, señor Algor. Supongo que imagina por qué motivo le estoy telefoneando hoy. Tengo ante mí los resultados y las conclusiones del sondeo acerca de sus artículos que un subjefe del departamento con mi aprobación decidió promover. Lamento informarle de que no fueron tan buenos cuando desearíamos. Temo que su participación en la vida de nuestro centro ha llegado al final. Marta se lleva las manos a la boca como para sujetar una exclamación y Cipriano Algor le cuenta que a pesar de que no quieran ver más ni la loza ni los muñecos, su vida seguirá ligada al centro porque va a vivir allí. El jefe se alegra y le felicita. Le dice que es un hombre de mucha suerte y le dice que el centro, como perfecto distribuidor de bienes materiales y espirituales que es, acaba generando por sí mismo y en sí mismo por pura necesidad, algo que participa de la naturaleza de lo divino y que no se puede imaginar hasta qué punto los detractores del centro, que cada vez son menos numerosos y menos combativos, están absolutamente ciegos para con el lado espiritual de la actividad del centro, cuando la verdad es que gracias a ella la vida adquiere un nuevo sentido para millones y millones de personas que andaban por ahí infelices, frustradas y desamparadas. Al colgar, Cipriano Algor ve a Marta sentada con las manos en el regazo como si de súbito hubiera necesitado proteger la primera y todavía apenas perceptible redondez del vientre. La furgoneta estaba cargada, las ventanas y las puertas de la alfarería y de la casa están cerradas, sólo faltaba, como dijo Marcial días antes, Izarvelas. Contrariado con la expresión tensa, pareciendo súbitamente más viejo. Cipriano Algor llamó al perro. Pese al tono de angustia que un oído atento podría distinguir en ella, la voz del dueño alteró para mejor el ánimo de encontrado. Cipriano Algor lleva encontrado a casa de Isaura Madrúa. En realidad es la primera vez que le pide que se quede con encontrado y le cuenta que se van a vivir al centro. Isaura le dice que lo cuidará mejor que si fuese suyo y entonces Cipriano le pide perdón por no haber sido siempre bien educado con ella, pero Isaura recuerda otras cosas, tiene buenos recuerdos. La penumbra dentro de la casa se torna más densa, pero Isaura no se levanta para encender la luz. A muchas personas en el mundo les ha cambiado radicalmente el destino por ese gesto tan simple que es encender o apagar la luz. Esta es la penumbra que le falta a Cipriano Algor para que finalmente se atreva. No tengo nada que ofrecerle, soy una especie en vías de extinción, no tengo futuro, ni siquiera tengo presente. Un hombre no pide a una mujer que se case con él si no tiene medios para ganarse la vida. Isaura le dice que se va a vivir a costa de su yerno, o sea, que también podría vivir de lo que su mujer ganara. Pero Cipriano se niega, tiene que marcharse. Isaura pregunta si así se despiden y Cipriano dice que volverán para saber cómo está encontrado, para ver si la casa todavía está en pie. Isaura madruga, la mujer que Cipriano Algor no ha querido incluir en su presente, le dice que le quiere. Encontrado se aparta para oler un rodapié, cuando poco después vuelve la cabeza comprende que la visita se ha desviado del camino, que ya no es simple cortesía aquel abrazo, ni aquellos besos, ni aquella respiración entrecortada, ni aquellas palabras que comienzan pero no consiguen acabar. Cipriano Algor e Isaura se levantan, ella llora de alegría y dolor, él balbucea que volverá. Es una pena que la puerta de la calle no se se levanta de par en par para que los vecinos puedan presenciar y correr la palabra de cómo la viuda de Estudioso y el viejo de la alfarería se aman de un verdadero y finalmente confesado amor. José Saramago dijo en 1997 en la conferencia de la estatua a la piedra, el autor se explica, que está publicada en la página de la Fundación José Saramago. La caverna es la visión de un mundo posible donde los seres humanos querrán vivir si dentro de los mismos espacios comerciales que les venden lo que necesitan o creen que necesitan. Es una metáfora de la vida en países desarrollados o en otros que si no lo están se engañan a sí mismos en virtud de una prosperidad meramente aparente y es también una alegoría. La caverna retoma el mito platónico y así el epígrafe que abre el libro dice qué escena más extraña describe y qué extraños prisioneros son como nosotros. La caverna lo que hace es preguntarle al lector somos como los prisioneros de la cueva de Platón que creían que las sombras que se movían en la pared eran la realidad. Vivimos en un mundo de ilusiones que hemos hecho con nuestro sentido crítico, con nuestras exigencias éticas, con nuestra dignidad de seres pensantes que cada uno de su respuesta. Hice bastante confrontando los valores de la llamada sociedad occidental que nos guiaba hasta hace poco o así se decía con estos valores de ahora que no sé a dónde nos llevan. Cuando a la mañana siguiente de su día de descanso Marcial bajó del piso 34 para presentarse en el servicio ya como guarda para todos los efectos residente, el apartamento estaba arreglado, limpio, en orden, con los objetos traídos de la otra casa en los lugares apropiados y a la espera de que los habitantes comiencen sin resistencia a ocupar también los lugares que en el conjunto les competen. Marta lleva a sus espaldas el gobierno de la casa. Cuando le llegue la hora tendrá un hijo que criar y eso será más que suficiente para mantenerla ocupada durante muchas horas del día y algunas de la noche. Es Cipriano Algor quien se encuentra confrontado con la peor de las situaciones, la de mirarse las manos y saber que ya no sirven para nada, la de mirar el reloj y saber que la hora que viene será igual a la que está. Gente habrá que piense que la mejor medicina para los males de Cipriano Algor sería que bajara ahora al garaje, se metiese en la furgoneta y fuera a visitar a Isaura Madruga. Es no conocer a Cipriano Algor, no va a aprovecharse de nada hasta que no tenga nada que ofrecer. Se dedica a explorar el centro, metiéndose a veces por lugares prohibidos. Bajo sigilo absoluto a los guardas residentes y sólo a ellos por ser considerados dignos de más confianza, se les comunicó que las obras para la construcción de los nuevos depósitos frigoríficos habían sacado a la luz en el piso 0-5 algo que exigiría una cuidadosa y demorada investigación. Por ahora el acceso al lugar está restringido, dijo el comandante a los guardas. Dentro de algunos días un equipo mixto de especialistas estará trabajando allí. Habrá geólogos, arqueólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, legistas, técnicos de publicidad. Incluso me han dicho que forman parte del grupo dos filósofos, no me pregunten por qué. Les piden que guarden un secreto absoluto. Los guardias ya no deben ir uniformados para mayor discreción, pero tienen que vigilar día y noche esas excavaciones. Marcial sólo le puede decir a su suegro en qué planta están. Sentado en su cama, con la luz encendida por la noche, Cipriano Algor piensa que tiene que descubrir lo que pasa en las profundidades del centro. Su plan no puede ser más simple. Se trata de bajar en un montacargas hasta el piso 0-5 y a partir de ahí entregarse a la suerte y a la casualidad. Sale del apartamento cerca de las 3 de la madrugada. Baja a la excavación. Nadie le detiene. Entra en la negritud. Casi a ras de suelo, a su izquierda hay una luminosidad tenue que ilumina una rampa de tierra. Cipriano Algor puede oír el batir de su propio corazón. Empieza a bajar rampas. Dos focos muestran la forma oblonga de la entrada de una gruta. Marcial está sentado en un escabel, a su lado una mesa y sobre ella una linterna. Marcial le pregunta qué hace allí y cómo se le ha ocurrido la estúpida idea de ir. Pero no hay enfado en la voz, sino un emocionado sentimiento de gratitud. Cipriano le pregunta si ha visto lo que hay en la gruta y Marcial le dice que entre él mismo a verlo. Cipriano Algor comenzó a bajar. Tenía la impresión de que habían dado mucho. Presidía que el pánico comenzaba insidiosamente a rasparle los nervios. De repente, como si hubiese girado sobre sí mismo en ángulo recto, la pared se presentó ante él. Había alcanzado el final de la gruta. Lio dos pasos e iba a la mitad del tercero, cuando la rodilla derecha chocó con algo duro que le hizo soltar un gemido. Con el choque la luz osciló. Ante sus ojos surgió durante un instante lo que parecía un banco de piedra. Y luego, en el instante siguiente, alineados, unos bultos mal definidos aparecieron y desaparecieron. Un violento temblor sacudió los miembros de Cipriano Algor. Su coraje flaqueó como una cuerda a la que se le estuvieran rompiendo los últimos hilos. Es un cuerpo humano sentado. A su lado, cubiertos con los mismos paños oscuros, otros cinco cuerpos igualmente sentados, erectos todos, como si un espigón de hierro les hubiese entrado por el cráneo y los mantuviese atornillados a la piedra. La pared lisa del fondo de la gruta está a diez palmos de las órbitas hundidas. Tres hombres y tres mujeres, con restos de ataduras que parecen haber servido para inmovilizarles los cuellos. Ataduras iguales les prenden las piernas. Entonces, despacio, muy despacio, como una luz que no tuviera prisa en aparecer, aunque llegaba para mostrar la verdad de las cosas hasta en sus más oscuros y recónditos escondrijos, Cipriano Algor se vio entrando otra vez en el horno de la alfarería. Vio el banco de piedra que los albañiles dejaron abandonado y se sentó en él. El miedo había desaparecido. La luz de la linterna acarició una vez más los míseros rostros, las manos solo piel y hueso cruzadas sobre las piernas. Y más aún, guió la propia mano de Cipriano Algor cuando tocó, con respeto, que sería religioso si no fuese humano simplemente, la frente seca de la primera mujer. Marcial baja su encuentro, alarga la mano para ayudarlo. Al salir de la oscuridad hacia la luz vienen abrazados. Exhausto de fuerzas, Cipriano Algor se deja caer en el escabel, inclina la cabeza sobre la mesa y sin ruido comienza a llorar. ¿Sabes qué es aquello? Lo que está ahí siendo lo que es no tiene realidad, no puede ser real. Y con todo, yo he tocado con esta mano la frente de una de esas mujeres. Y no ha sido una ilusión, no ha sido un sueño. Pero falta una cosa. Avanza algunos pasos y de repente se detiene. En el suelo se ve una gran mancha negra. La tierra está requemada en ese lugar, como si durante mucho tiempo allí hubiera ardido una hoguera. Cipriano Algor vuelve al trigésimo cuarto piso. Nadie lo ha visto. Marta le abre la puerta silenciosamente, pregunta por Marcial y pregunta qué hay abajo. Abajo. Hay seis personas muertas. Tres hombres y tres mujeres. Esas personas somos nosotros. Somos nosotros. Yo, tú, Marcial, el centro todo. Probablemente el mundo. La historia tarda media hora en ser contada. Marta la oye sin interrumpir una sola vez. Al final le da la razón. No hablan más hasta que llega Marcial. Cuando entra, Marta se le abraza con fuerza, preguntándole qué van a hacer. Vosotros decidiréis vuestras vidas. Yo me voy. Las cosas de Cipriano Algor caben de sobra en la maleta más pequeña. Del discurso del Nobel de José Saramago que dio lugar a la Declaración Universal de Deberes Humanos. Nos fue propuesta una Declaración Universal de Derechos Humanos y con eso creímos que lo teníamos todo sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primer deber será exigir que esos derechos sean no sólo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los gobiernos realicen en los próximos 50 años lo que no han hecho en estos que conmemoramos. Tomemos entonces, nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser un poco mejor. Marta pregunta a su padre de qué va a vivir y Cipriano bromea con ella. Comprendo que haya sido un choque para usted, como también incluso sin haber estado allí lo fue para mí. Comprendo que aquellos hombres y aquellas mujeres son mucho más que simples personas muertas. No sigas, porque ellos son mucho más que simples personas muertas. Yo no quiero seguir viviendo aquí. ¿Y nosotros? ¿Y yo? Decidiréis vuestra vida. Yo ya he decidido la mía. No voy a quedarme el resto de mis días atado a un banco de piedra y mirando una pared. Cipriano tiene el dinero que pagaron por las figurillas. Dará para uno o dos meses. Marta le pregunta por Isaura, pero Cipriano Algor no contesta. Toma la maleta. La hija se abraza a él. Le promete ir en el primer descanso de marcial. Cuando Cipriano Algor llega al final del pasillo, vuelve la cabeza. La hija está al fondo. Le hace un gesto de adiós con una mano mientras se tapa la boca con la otra para no estallar en sollozos. Cipriano Algor se pregunta cómo es posible que se haya dejado encerrar durante tres semanas sin ver el sol y las estrellas. Cipriano Algor está contento. Dentro de poco verá a Isaura y tendrá a Encontrado en los brazos, si no es precisamente al contrario el acontecimiento, es decir, Isaura en los brazos y Encontrado dando saltos, esperando que le presten atención. De repente, sin avisar, se le encogió el corazón a Cipriano Algor. Él sabe de la vida, ambos lo saben, que ninguna dulzura de hoy será capaz de aminorar el amargor de mañana. Que el agua de esta fuente no podrá matarte la sed en aquel desierto. No tengo trabajo. No tengo trabajo. Pero aún así se da prisa en llegar a la casa de Isaura Madruga. Sube los escalones, toca el timbre, pero no hay nadie. Desconcertado, regresa a la furgoneta. Da una vuelta por la aldea, pero Isaura y Encontrado parecen borrados de la faz de la tierra. Cipriano Algor decide irse a casa. Cuando tiene a la vista el moral, como un relámpago negro, Encontrado aparece, ladrando, corriendo ladera abajo, como si hubiese enloquecido. En el camino aparece, atónita, Isaura Madruga. Se abrazan, se besan. Isaura le cuenta que Encontrado volvió a la alfarería y que ella decidió venir a hacerle compañía y darle de comer. Marta le dejó unas llaves a Isaura para que aireara la casa. Entonces, Isaura le cuenta que una noche durmió en su cama. Y él, sin saber cómo, en medio de su confusión, descubre las palabras exactas que pide la ocasión. Y Isaura le pregunta si ha venido para quedarse. Cipriano Algor cierra la puerta. Hay momentos así en la vida. Para que el cielo se abra, es necesario que una puerta se cierre. Media hora después, ya en paz, como una playa de donde se van retirando la marea, Cipriano Algor cuenta lo que ha pasado en el centro. Al principio, cuando vio que la furgoneta subía a la ladera, Isaura pensó que Cipriano Algor volvía a casa por no haber podido aguantar más la separación y la ausencia. Y esa idea, como es de suponer, halagó su ansioso corazón de amante. Pero ahora, con la cabeza descansando en lo cóncavo del hombro de él, sintiendo su mano en la cintura, las dos razones le parecen igualmente justas. Por la tarde, Cipriano Algor telefonea a Marta para decirle que ha llegado bien y que Isaura se queda con él. Al otro lado, hay un silencio. Vosotros estáis bien, y nosotros ya nos arreglaremos. Ni yo estoy bien, ni está bien Marcial. Si ahí no hay futuro, tampoco lo habrá aquí. Tengo un hijo creciéndome en la barriga. Si él alguna vez quiere, cuando sea señor de sus actos, vivir en un sitio como este, habrá hecho lo que era su voluntad. Pero parirlo yo aquí, no. Deberías haber pensado en eso antes. Nunca es demasiado tarde para enmendar un error. Incluso cuando las consecuencias ya no tienen remedio. Y estas todavía lo pueden tener. Pasados cuatro días, Marta vuelve a telefonear. Han decidido dejar el centro. Marcial ha pedido la baja como guarda. Dice que muchos lo han hecho. Han decidido buscar su vida lejos de allí. Cipriano se pregunta qué van a hacer ellos. E Isaura propone que se vayan también. Dice que ella ya lo había dejado todo antes. Ya le había vuelto la espalda a todo cuando apretó aquel cántaro contra su pecho. Los preparativos del viaje ocupan todo el día siguiente. Suben a la furgoneta. Los dos hombres delante. Las dos mujeres atrás, con encontrado en medio. Pero cuando Marcial va a poner el coche en movimiento, Cipriano Algor pide que esperen. Sale de la furgoneta y va hacia el horno. Luego sale con varios muñecos. Cipriano Algor se aproximó a la puerta de la casa y comenzó a disponer las estatuillas en el suelo, de pie firmes en la tierra mojada. Y cuando las colocó a todas, volvió al horno. En ese momento ya los otros viajeros habían bajado de la furgoneta. Ninguno hizo preguntas. Uno a uno entraron también en el horno y fueron sacando los muñecos al aire libre. Con la lluvia se convertirán en barro y después en polvo cuando el sol la seque. Pero ese es el destino de todos nosotros. 300 muñecos mirando de frente. Payasos, bufones, esquimales, mandarines, enfermeras, asirios de barbas. La furgoneta baja la cuesta. Marta llora con los ojos secos. Isaura la abraza mientras encontrados en rosca en una esquina del asiento. Marcial cuenta que había un cartel de esos grandes en la fachada del centro y pregunta si no adivinan lo que ponía. Apertura al público de la caverna de Platón. Atracción exclusiva, única en el mundo. Compre ya su entrada. Y así les hemos contado La caverna, de José Saramago. Hemos seguido la edición de Alfaguara, con traducción de Pilar del Río, que ha leído varios fragmentos de su libro La intuición de la isla, los días de José Saramago en Lanzarote, editado por Itineraria Editorial, con ilustraciones de Juan José Cuadrado y prólogo de Fernando Gómez Aguilera. Gracias al público que hoy ha estado con nosotros. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Ramón Barea y Manuela Velasco, y la participación de Pilar del Río. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias por ver el video.